Terminamos una asamblea extraordinaria acá en el barrio Lugano, donde vinieron compañías y compañeros a hacer planteos muy de fondo de lo que pasa en la comuna. Hay miles de familias que no tienen derecho a la vivienda. Se denunció con mucha razón que hace 25 años se votó una ley para que haya un hospital en Lugano y hoy es una salita. Faltan vacantes en toda la comuna y los pibes de este barrio tienen que irse a otro lugar, muy lejos, a otros barrios para poder hacer una vacante. Queremos vivienda, queremos educación, queremos salud y también queremos trabajo. Nosotros luchamos por una vivienda digna, por un trabajo genuino que pedimos al gobierno. No llegamos a la canasta básica, no nos dan el derecho a poder tener salud, no nos dan derecho a tener educación. Nosotros apoyamos también al Frente de Izquierda porque nosotros creemos que va a cambiar todo esto. Nuestra recorrida por los diferentes barrios y villas de la ciudad de Buenos Aires realmente está resultando espectacular. Estamos viviendo con el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires, sus experiencias, sus necesidades y estamos poniendo en pie y discutiendo la intervención política de ese pueblo trabajador. Las que hoy están sufriendo porque cobran salarios miserables, aquellos a los cuales nunca les han otorgado una urbanización genuina de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos impulsando un movimiento político y la gente está interviniendo y se está dando cuenta de que finalmente quienes gobernaron este país, macristas, peronistas, radicales, todos ellos son los responsables de la realidad de miseria que hoy se vive y no estamos dispuestos a soportarlo.